Les ampliamos ahora la información y más televisión en nuestro formato de breves. Avanzando hacia el futuro, como siempre, una vez más. Mocedades visitará la localidad de Manzanares por primera vez en su historia. Liderado por Javier Garay, uno de los seis históricos finalistas de Eurovisión 73, el icónico grupo de voces español celebra su 50 aniversario con un gran concierto en el Auditorio Municipal de Apérgola. Este sábado 3 de julio, a partir de las 22 horas.